saludos amigos y bienvenidos a otra aventura del pepino adventure hoy te estoy a traer un videíto de el patio de mi casa estamos en el salto collazo en san sebastián un sitio hermoso en la misma carretera 111 donde puedes disfrutar con tu familia así que hoy te presento este videíto para que te lo disfrutes eso está en la carretera aquí principal y este es el salto el salto collazo gente miren qué belleza esto es hermoso cuando pasen por aquí por san sebastián pueden parar disfrutar se pueden bañar en él el sitio es hermoso y es accesible miren cómo es el sitio por aquí el área donde se entra hay diferentes áreas por ahí en las orillas donde pueden parquearse así que necesito está chévere viene por aquí cuando visiten esta área por favor traigas en una bolsita para que boten su basura ya que hay muchas personas que miren no lo hacen pero nosotros los que estamos viendo este vídeo y los que disfrutamos de nuestra isla si somos responsables y por eso vamos a llevarnos nuestra basura así que amigos disfrutan su isla el sitio es hermoso guau tienen que impresionante este es el salto collazo este es el puente donde estábamos parado ahora mismo hace unos minutos así que amigos disfruten de su isla está una de las catarasas que tiene san sebastián un lugar hermoso para pasarlo en familia esto es hermoso familia sumamente bonito ahí está gaby yo wow wow fue para eso es eso está lindo gente w Miche. wow ll chas 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 Amigos esto está fantástico Miren que belleza Y es accesible Así que disfruta Del salto collazo Vamos al agua Vamos al agua Estamos disfrutando aquí Con los muchachos Y con Mori Livia Suheili, Gabi y Melisa Estamos disfrutando gente Esto es vida Amigos Esto es vida Este es nuestro video Para que puedan disfrutar De San Sebastián Así que somos Del Pepino Abbecher Estamos aquí Para contestar Tus preguntas Si tienes dudas Pregunta En confianza Suscríbete a nuestro canal Para que veas Muchas aventuras Y videos más Dios te bendiga Y hasta el próximo video ¡Pepale!